Entre diciembre de 2020 y los primeros días de enero de 2021, Nicaragua acumuló 675 contagios nuevos de COVID-19 y más de 80 fallecidos, incluyendo a dos médicos especialistas. La cifra de fallecidos reportadas por el Observatorio Ciudadano COVID-19 y fuentes médicas consultadas por Confidencial es 15 veces mayor al total registrado por el Ministerio de Salud en el mismo periodo, que solo reconoce cinco decesos. El reporte de contagios de COVID-19 en Nicaragua muestra un repunte respecto a los meses de septiembre, octubre y noviembre, una situación que según médicos independientes ya marca el inicio de un nuevo pico epidémico. Según el epidemiólogo Leónel Arguello, hay varios datos que evidencian la segunda ola de contagios, como los reportes del Minza, que desde noviembre aumentaron de 6 a 25 fallecidos por neumonía semanalmente. Más casos reportados por el Observatorio, aumento de ingresos hospitalarios y un mayor número de casos atendidos por médicos. Lea más detalles en confidencial.com.ni. El movimiento renovador sandinista elegirá esta semana un nuevo nombre y emblema, dejando atrás el sombrero de Sandino y su antigua denominación surgida en 1995. Así se definió en la séptima jornada de la Novena Convención Nacional, celebrada este miércoles. Las dos opciones a votar son Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, y Movimiento Renovador Socialdemócrata, Renovemos. El antiguo emblema del sombrero será reemplazado a su vez por un arco con las letras del nombre seleccionado. Ana Margarita Vigil, integrante del partido, afirmó que el cambio surge porque las generaciones jóvenes no se sienten identificadas con el actual nombre del partido, debido a que la identidad colectiva del EMRS ya no es sandinista, como lo fue en su fundación por disidentes del Frente Sandinista, del que hoy son opositores. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido Ciudadanos por la Libertad acordaron este miércoles iniciar un trabajo conjunto para construir una gran alianza con el fin de enfrentar al actual presidente, Daniel Ortega, en las elecciones generales previstas el 7 de noviembre próximo. En un acuerdo de seis puntos, abogaron por una coalición opositora amplia e incluyente que una a ciudadanos, organizaciones y sectores alrededor de una propuesta de gobierno con visión de nación por el bien común de la patria. C4L ha sido criticado por otros sectores de la oposición por haber participado junto con el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones de las regiones autónomas del Caribe en 2018, en medio de la crisis que dejó cientos de muertos, detenidos y decenas de miles en el exilio. Estados Unidos pedirá una prueba negativa de COVID-19 a todos los viajeros que lleguen al país vía aérea. Esta medida es similar a otra anunciada el mes pasado para todos los pasajeros provenientes del Reino Unido, tras la detección de una nueva cepa del coronavirus. La medida busca evitar que los viajeros traigan nuevas mutaciones del coronavirus y entrará en vigor a partir del 26 de enero. Los pasajeros se deberán someter a una prueba tres días antes de que su vuelo salga con rumbo a Estados Unidos. Los viajeros también podrán aportar información de si ya se infectaron y superaron la enfermedad. A dos años y medio de la masacre del régimen orteguista contra la rebelión de abril, decenas de heridos por la represión oficial reclaman que han quedado en el olvido. Se trata de manifestantes que quedaron parapléjicos tras su participación en el estallido social de 2018 en Nicaragua, que el presidente Daniel Ortega califica de golpe de estado fallido. Temas como la liberación de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados y elecciones limpias han opacado las necesidades de las víctimas de abril, en medio de la profunda crisis sociopolítica y a la expectativa por los comicios de noviembre próximo, reseña un reportaje publicado por la agencia de noticias F. La información que se tiene de ellos es escasa, se desconoce cuántos son y en muchos casos ni siquiera se sabe dónde están, porque continúan huyendo por temor por su seguridad. Sin embargo, quienes denuncian su condición reclaman que no los abandonen y exigen un cambio. Este régimen nos mata a pellizcos, afirmó un joven campesino que intenta volver a caminar y pide reservar su identidad por temor a represalias. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el más reciente episodio de las noticias satíricas del momento con Juan Carlos Sampié. Arce lanza un mensaje de amor, Murillo y la maldición del tigre blanco en la última Mirada News. ¡Gracias!